Saludo fraternalmente a Roberto Zabán, de Fogón en Fogón, a todos los uruguayos radicados en la Argentina. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes, ya que en infinidad de oportunidades he estado trabajando en la Argentina desde el punto de vista político, ya sea a través del Parlamento Nacional, de Mercosur concretamente, o a nivel estrictamente político. Efectivamente, el martes próximo pasado se realizó un evento de gran importancia en Montevideo, en una zona que, bueno, que estamos tratando, este gobierno está tratando de recuperar de todo punto de vista, del punto de vista social, del punto de vista de la vivienda, del punto de vista de la seguridad, y ello se va logrando, que es en la Plaza Casa Valle. Allí se realizó un evento trascendente con 1.500 niños de distintas escuelas de la zona, inclusive, por supuesto, con sus maestras, con sus directoras, con los vecinos de Casa Valle, donde, a través de un programa Música que Transforma, se reunieron para entonar algunas canciones realmente muy importantes que conmovió absolutamente a todos los que estábamos allí presentes. Fue algo muy alegre, muy satisfactorio, y sobre todo ver la inocencia de esos niños que con sus cantos interpretaron determinadas canciones que realmente ponían una gran expresión en sus ojos, en sus ojos, en sus bocas, en su rostro, en sus manos, en sus brazos, con el movimiento que realizaban, que realmente fue emocionante reunir en Casa Valle 1.500 niños aproximadamente, entre 3, 4 años, hasta 14, 15 años, donde también participó el coro de niños de Nuestro Sodre y el coro de jóvenes de Nuestro Sodre como apoyo, como puntal, donde también tuvo un gran desempeño, y bueno, todos juntos se abrazaron sin distinción de ningún tipo, y eso realmente es una obra que se está realizando hace ya varios años y que se viene cumpliendo a satisfacción. Esto dio, sin duda, igualdad de oportunidades para todos, sin excepción. Se destacó el arte instrumentado directamente por las voces de los niños, por las gargantas de los niños y niñas, donde bebieron la cultura a través de la dirección del maestro Víctor Mederos y Ariel Cases, que bueno, que son dos baluartes importantísimos del Sodre y de la cultura uruguaya, que impulsan sin ningún tipo de dudas todo lo que signifique arte y desarrollo a nivel de la niñez, como por supuesto también el paladín de un programa muy importante que se llama Un niño, un instrumento, Ariel Britos, que de alguna manera importó de Venezuela a través de un maestro excepcional que se dedicó fundamentalmente a la música de los niños, el maestro Abreu, y que lo trasladó acá a Uruguay y ya está siendo una realidad este programa Un niño en instrumento, ya que se está implementando en distintas ciudades, en Canerones, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, La Valleja, San José, Soriano, Paisandú y por supuesto Montevideo. Ha habido un aporte significativo de parte del Poder Ejecutivo, aprobado por el Parlamento Nacional en las últimas rendiciones de cuentas, donde se ha permitido comprar instrumentos, claro, no instrumentos profesionales, por ejemplo violín, no es un violín profesional. Decía que se le otorga distintos instrumentos a los niños y niñas de todo el país, por supuesto con el apoyo de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los amigos, de los vecinos, porque es muy importante garantizar que concurran a los distintos cursos, ¿verdad? Y a los distintos agrupamientos de un instrumento, un niño. Esto sin duda significa crear valores muy importantes, aceptar todo lo que tiene que ver con la diversidad, la tolerancia, y bueno, a través de esos instrumentos se permite que los niños tengan un esparcimiento y de alguna manera ayudar a los propios padres que tengan entretenimientos sanos a través de la música que realmente los atienda y realmente les da posibilidades de intercambiar conocimientos, pero también de adquirir amistades entre los distintos niños de las escuelas de los distintos barrios de nuestro país. Este es un programa que está vinculado directamente con una especie de asociación, de vínculo muy estrecho con el INAHU, con la educación pública, fundamentalmente primaria, con los gobiernos departamentales, con los municipios, con las alcaldías, con las distintas ONG barriales, que realmente nos permite desarrollar este tipo de espectáculos como se realizó hace muy pocos días en Plaza Casa Valle, con el programa, como dije, Música que Transforma, donde los instrumentos eran las voces, eran las gargantas de los niños y niñas y vuelvo a repetir que fue realmente extraordinario. Ojalá los hermanos uruguayos en la Argentina tengan en algún momento oportunidad de escucharlos porque realmente es conmovedor. Como es conmovedor lo que estamos haciendo como SODRE de concurrir prácticamente a todas las ciudades del interior del país con nuestro coro de niños y nuestro coro de jóvenes del SODRE que, bueno, está realmente cumpliendo una gran tarea y es requerido diariamente por distintas instituciones, escuelas, organismos para poder escucharlos y aplaudirlos porque realmente es un verdadero orgullo. Bueno, nos vemos pronto y saludos, vuelvo a repetir, a Roberto y a todos los uruguayos radicados en la República Argentina y quizás dentro de muy pocos días los veamos por acá. Hasta pronto.